Ya están listos los toboganes, acá también un poco más que más que más que más que más Ya la gente alistándose para meterse a las albercas, poniendo sus trajes. Todavía no llena, se llena, pero en un momento más, todavía es temprano, van a ser las 10 de la mañana, en un momento más empieza a llegar más gana, mira, la están ensinando a nadar. No te sumas ni que fuiste tan fácil, ay sí, flota. Aquí aprovechando el tiempo y almorzando los jóvenes, la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!